Pues afortunadamente están bien, los tenemos aislados desde principios de marzo y no se reciben visitas ni de la familia. Ahorita lo que más estamos necesitando es material de limpieza, ya ven que se utiliza mucho el cloro, el cloro y pinol. Este material de limpieza es lo que sí estamos necesitando y para los abuelos pues ya saben que si gustan traerles fruta, con todo gusto. ¡Gracias!